¡Suscríbete al canal! 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 más, Elmer con el número uno se le va a calar desde lejos, quiere hacer su gol, ya calentó, ahora sí, viene con el remate Ismael, Ismael viene imponiendo cuerpo, ahora sí con el número diez, está chiquito pero peligroso, viene quien dijo yo, nadie, se viene con el número nueve Alex, viene el rival de Reyes contra el gol, contra el golpe, se burla uno, se acomoda, para, hace una más, una burla, se acomoda otra vez, viene de nuez, viene el rival de Reyes, ya lo vio, juegan en puro toque Estados Unidos para hacer su gol, viene Ismael con el número nueve, aclamando su gol, le va a calar, viene y se sale, y no pasa nada, pelota de Club Monro, viene el portero, con ese nerviosismo le va a calar el portero desde lejos, otra vez el portero viene, otra vez Estados Unidos se acomoda, viene desde lejos, irá nada más, Club Monro queriendo hacer de la suya desde lejos, le anda calando de todos lados, de todos sabores, ahora sí, si quieres el lado, vámonos, se acomoda a César otra vez, y manda un pase profundo, rápido, se acomoda, se le jala y no pasa nada, Daniel con el número trece, ya lo vio, y se difunde por la banda, pero se encontró con la barrera de Roberto, el número doce, viene Ángel con el número tres, haciéndose de la suya, se regresa y era nada más, a Keylor, Keylor con el número dos, se acomoda haciendo su defensa, y viene para atrás, y le jala el número siete, pero ahí están los manos de ese portero, y otra vez Rivaldo Reyes, ya lo vio, Rivaldo Reyes se acomoda, Vesto de Redense, se burla uno, se burla dos, Cristo se acomoda, y ya lo vio, juega para atrás tranquilamente con Keylor, Keylor lo manda por el centro, viene Elmer jalando de la suya, se manda Ismael al peligro, ahora sí, viene Brandon sacando y rodando por una banda con Keylor, Keylor se acomoda, ya lo vio, tira ese pase profundo, Rivaldo Reyes está presente, quien dijo yo, César presente, pero Cristo le está diciendo, soy yo, quien dijo yo, viene Elmer y viene Rivaldo, y a las manos del portero, ahora sí que pusieron una asistencia peligrosa, y llega César poniendo ese peligro, y viene otra vez con el número doce, Roberto acomodándose, dice Rivaldo Reyes, yo te la presto, tú vas a ir a ir para dónde el portero, el Mer queriendo sacar todo, dice vamos, se ponen en presión todos, uno, dos, tres, viene César, le va a calar César con el número nueve, quiere su gol, aclama su gol, ahora sí viene Daniel con el número trece, pero Keylor va aquí haciendo su asistencia estadounidense, ahora sí, Keylor pendiente, Keylor, Keylor, viene Ismael, se pierde en doce, toma tres, y se pelea, cuatro, y otra vez viene Cristo con el número siete, pero Ismael dice, aquí estoy, tranquilo, todo con calma, se juegan por la banda, un pase profundo, y le va a calar, y Colito con el portero, a ver qué pasa, ya está, no pasa nada, viene Keylor, y saca Keylor todo para afuera, club de gol está jalando desde lejos, y sigue posición de balón, Estados Unidos mantiene la pelota, César se abre por la banda, ya lo vio, viene con Rivaldo Reyes, y vieron a César solo, otra vez con el número diez, es Ángel el autor del gol, se acomoda, juega para atrás, viene Alex con el número nueve, ya lo vio, toma atento, la presto, juega y ya salgo, toma para atrás, mira qué bonito, toque con toque, juegan hasta atrás y medio con su portero, portero confiadamente, ya lo vio, el merdi se ve, en presa del balón, deja algo, desesperación, ya se ve la desesperación de los equipos, ahora sí Estados Unidos quiere aprovechar y ponerse de frente, le vuelven a aclarar desde lejos y no pasa nada, ahora sí tocando chavos, tocando, vámonos, viene el autor del gol, haciendo un pase profundo por la mano derecha, otra vez Ángel tiene balón, y ya está, qué golazo señoras y señores, golazo, 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 ahora sí que esa gallina pasó sin plumas a esa portería, ahora sí que los errores pueden causar una victoria, muy peligrosa que Estados Unidos ha estado buscando, viene Cristal con el número 7, quiere desenvolver esa gallina que se les fue, otra vez, mantiene la retención de balón, Club Monroe, el Merlecala se acomoda, ya lo vio por la banda, Daniel ya se ve, se fue, viene aquí, viene haciendo su asistencia de defensa, viene Rivaldo Reyes haciendo sus amagues, 1, 2, ya había César con el número 9, César Dice, corto me va a quitar ese, y qué finta señores, Ángel con el número 3 se mueve Daniel en la asistencia, Roberto con el número 12 se acomoda, y va de nuevo para Estados Unidos, Estados Unidos le va a calar al tiro profundo, y se le regalaron ese tiro, Ismael recibe un pase profundo, ya lo vio, lo caló, con el número 17, Ismael dice, estoy solo, pasa, presa, tómatela, presto, ya vieron que el portero se le va a la gallina, si no hacen nada señores, otra vez, vienen Estados Unidos, 3 contra 2, vienen 3 contra 2, el portero dice, tranquilo, es mía, yo la tengo, y ahí va para público, irá no más, antes del actor del gol, el que hace sus amagues, irá no más, se mueve Daniel otra vez, viene Elmer, viene con Alex, Alex a Elmer, Elmer a Alex, irá no más, qué bonito es un fútbol de pase contra pase, que hasta marean, y otra vez el portero, Ismael viene, le presiona y le van a calar, portero ahí parado, viene parado el portero, viene Cristian y saca ese balón para afuera, con esa presión, viene y mantiene la reflexión de balón Club Monroe, ahora sí que Club Monroe ha tenido esa posición de balón, por la mayoría de este primer tiempo, que ha estado candente, queda sacando todo para afuera, y no quiere nada con ese balón ahí en esa área, viene jugando con Keylor, Keylor levanta la cabeza, pone duro, hay una jugada peligrosa y es de Estados Unidos, aquí todo puede pasar, Cristo le va a calar, a donde las arallas hacen sonido, mira nada más, le jala ahí, la mano del portero, a las manos del portero César es un cabezazo, estilo Borguete, mira nomás, viene Ángel otra vez, el autor del gol con el 13, se acomoda, pero ahí está, en defensa de Estados Unidos, viene Kevin otra vez, viene César con el número 9, ya lo vio, se toma, ¿quién quiere? ¿Quién dijo yo? Viene con Rivaldo Reyes, Rivaldo Reyes se acomoda, le va a calar desde lejos y no pasa nada, otra vez, viene a su día de todos, Daniel, viene Keylor haciendo de la suya, hace con el número 10, otra vez jugando para atrás, tranquilamente. Número le está enseñando a Estados Unidos que ellos tranquilamente hacen ese pase de balón, ese toque de balón, y todo puede pasar, y viene Ismael, y dos, tres jugadas peligrosas, pero no pasa nada, Estados Unidos sigue con el balón, regresa Club Monro, quieren vencer de las suyas, ese Rivaldiño está quemando a Chiment, tira nomás, una jugada, dos, tres jugadas, y a los pies de ese portero, el portero tranquilamente, se toma su tiempo. Y acaba de ver un cambio de estadounidense, entra con el número 3, el Little Chicken, y otra vez Estados Unidos haciendo de las suyas, unos, dos, tres manos atrás, viene Cristal, se la pasa al Pollo, Pollo la tiene, el Pollo se acomoda, viene uno, dos, tres, la pasa otra vez, pero viene Ángel por la banda, uno contra todos, viene Ismael otra vez, ya lo vio, Ismael da un pie peligroso, quiere hacer su gol, juega Ángel, Ángel la tiene, la pierde, regaló ese balón, y viene César por la banda, César se lleva uno, y se la robaron por Detroit, viene César otra vez, César solito, César, con una cinta, y dice el árbitro, juegue, aquí no pasa nada, y otra vez, Edwin con el número 25, ahora sí, ya están echando todos los sabores estadounidenses, vamos a ver que traen, uno a uno, uno a uno, uno a uno, tranquilamente ya lo vio, con el número 7, Cristal se acomoda, juega con Edwin con el número 25, con el Cristal otra vez, viene Edwin otra vez, otra vez Cristal, y regálale ese balón, así sube sucesivamente, esos errores causan victorias, viene Pollo con ese pase profundo, viene Edwin, viene César, viene Edwin, le va a calar, y gana más, no pasó nada, viene Ángel otra vez, con el autor del gol, se acomoda otra vez con el número 10, y lo que está haciendo, Club Monroe, reteniéndose atrás, y controlando ese balón, buenas, vamos Isma, a las manos del portero, César, viene Edwin haciendo un enfrentamiento, se acomoda otra vez, viene Ángel en el autor del gol, ya lo vieron, le van a calar desde lejos, dice el portero, estoy presente, viene Edwin, Ismael, Ismael, y a las manos del portero, viene César haciendo, quiere su gol, trae hambre de gol, juega para atrás con su portero, sucesivamente lo que han estado haciendo en todo este partido, viene otra vez Ángel, Ángel se acomoda, Ángel ve para atrás, otra vez viene con el número 3, Ángel se acomoda otra vez, viene Ismael, Ismael bien, va a dar una vuelta, una media vuelta, y quien dijo yo, viene un oro hacia el portero, y a las manos del portero, ahora sí que el portero ha tenido sus errores, pero está haciendo de las suyas, viene el pollito, el Crazy Chicken, quiere hacer su gol, Ismael viene, se acomoda, hace un giro de 360, ya lo vio, y Ángel le cala desde lejos, otra vez Daniel quiere hacer su gol, dice, toma, sabes que Ángel, toma, cálale tú, dice, no, toma tú, vamos a hacer lo que estamos haciendo, jugar con él para atrás tranquilamente, y todo nos va a salir bien, ahora sí que aquí, Club Monroe está dominando este partido, Ángel con el chido, y vamos a los errores, un error puede causar todo, así el niño caló en ese error que hizo Lalo, ese porterazo de Club Monroe, pero Club Monroe rápidamente responde con ese peligro, inténtala, inténtala Ismael, Alex, Alex le va a jalar, le tira al pozo, pero no cae nada, tira nomás, ahora sí que está brascando un pozo, pero no encuentran agua, ahora sí se acomoda para atrás Ismael, Ismael y viene Kevin, Kevin con la tremenda surga que tiene escondida, le va a calar Kevin, el defensa, viene Kevin, viene Kevin corriendo, baja el pollito ayudándolo, con un tiro barato, mira nomás, Ismael viene y la saca para afuera, él no quiere comprometerse en nada, Club Monroe va a hacer sus cambios asistente, entra con el número ocho el chino y le calan desde lejos, mira nomás, Club Monroe haciendo de peligro cada jugada que tienen, el güey se acomoda, viene Rivaldo Reyes otra vez, uno se lleva uno, Rivaldo Reyes entrando fresco, ya está, y no pasó nada, viene Chino, y le calan desde lejos al portero, pero no pasa nada, le andan tirando a los pájaros estos jugadores, otra vez Edwin sacando todo de afuera, no quiere comprometerse nada, viene Rivaldo Reyes contra Elmer, uno y uno, dos, dos, ahora sí viene ese Elmer y le calan desde lejos, y la scupe el portero, ahora sí, que se está poniendo más cantente esta final, cada minuto que avanza, cada minuto que pasa, esto se está poniendo candente, y la Club Monroe como todo un equipazo, toque tras toque, tras toque, mira Rivaldo Reyes dice, mira nomás, este show va bonito, es para ti, otra vez se acomoda Edwin, Edwin se acomoda, le va a jalar Edwin desde lejos, viene el pollo de Chicken, Chicken, Chicken la falló, Chicken puso peligrando esa jugada, pero no pudo finalizarla, otra vez Edwin con Chicken, Chicken quiere hacer uno, dos, tres, pero Club Monroe, mira nomás, toque, viene Chino, es el nuevo miembro, está fresco el morro, ahora sí, viene con Rey, Rey Reyes, mira nomás, viene Rey, mira nomás, este es el Rey del perreo, que nomás hace dos, tres amagos, pero no pasa nada, ahora sí viene Edwin a recibir balón otra vez, dos contra uno, y Roberto juega para atrás, tranquilamente con Eric, ahora sí Eric vuelve a regresar con su portero, su portero se acomoda, ya lo vio, viene solito el pollo, ahora sí el Crazy Chicken, a ver qué es lo que trae en ese morral, viene Edwin presionando, viene César, viene César, otra vez le cae a César desde lejos, qué paradón, con una mano señora, ahora sí, todo un Dios ese portero, otra vez Club Monroe sigue manteniendo posición, Alex la manda por la banda, por una banda profunda, a donde hay Ana Edwin con el número 25 estadounidense, viene Rivaldo Reyes contra Ángel, viene Rivaldo Reyes y pone presión, y los presiona a que saquen ese balón para afuera, mira nomás, viene César, ahora sí, César quiere hacer su gol, quiere marcar la diferencia, quiere saber por qué, por qué, es que está presente, ahora sí viene para atrás, se acomoda Club Monroe, mira nomás, Eric le va a jalar, Eric le va a jalar, se lleva uno, se van por la banda, se pierde, le jala César, con la mano, el portero lo hizo ver fácil, lo hizo ver chiquita, con todo, con todo, con todo, ahora sí Roberto anda buscándolo hacer su gol, Roberto anda buscándolo hacer su gol y ahí está, golazo de Roberto, ahora sí que la hizo donde no había nadie, ahora sí la hizo donde estaba oscurito, regresa a la cancha Marcelino, pan y vino, y se fue pero ya vino, ahora sí Chino se acomoda otra vez, ya lo vio Marcelino, Marcelino juega tranquilo, pero Rivaldo Reyes, Estados Unidos el pollo solito, el chiquen le jala, y ahora sí que Estados Unidos está trayendo todo lo que traen, están echando todo el sabor, ahora sí, uno, dos, viene Rivaldo Reyes poniendo presión, pero Club Monroe, el actor del gol quiere hacer más, quiere hacer de las suyas, mira nomás, pégalo, 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 Ángel, 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 hoy juega con Rivaldo Reyes, mira nomás, ya la pide, toma atento, la presto, ahora sí que están poniéndose duros estos morritos, se acomoda, ven por la banda, pase profundo, mira Roberto, el actor del golazo, juega para atrás con César, César ya lo vio, le va a jalar desde lejos, ya está, a las manos del portero, tranquilamente la saca, pero otra vez la agarra, aquí era Eric, Eric nomás agarra uno, se lleva uno, ya lo vio, tiene dos, lo presiona tres, y el güey le jala desde lejos, y el portero hizo un error, y otra vez se acomoda, y como he dicho, los errores cuestan finales, cuestan partidos, otra vez Eric haciendo de las suyas, buscando hacer su gol, se acomoda, se lleva uno, viene el pollo, ahora sí que chica el tenso y no puede hacer nada, no puede definir ese tiro, César calándole desde afuera, y otra vez regresa Club Monroe con esa posesión de ese balón, viene Chino acomodándose, Alex la mueve, ya lo vieron por la banda, pero César anda, aquí ya anda ya, viene el chiquen libro solito contra el mundo, pero viene Ángel para atrás, y Rivaldo Reyes ya tiene la presión, ahora sí Marcelino haciendo la asistencia, pero el doctor del gol viene, viene el chiquen libro haciendo su asistencia, viene Alex por la banda, se lleva uno, se lleva dos, y sale el portero, pero el chino va por ese balón, ya se va por ese balón el chino, mira nomás, Estados Unidos retiene ese balón y no pone nada en peligro, ya lo vieron, viene Elmer con el número se le va a calar, Elmer se burla uno, se burla dos, y a las manos del portero se la regaló, ahora sí, que solamente en tus canchas por center, sube de pasar estos partidazos que estamos viendo ahorita, y ahora sí, otra vez César se acomoda, César se lleva uno, se burla dos, hace una magia, le cala, toma, aténtela, presa, tira apoyo, cálate dijo, cálate, y nada, ahora sí César otra vez, un, le voy a otro fogonazo, viene el actor de juego, Roberto, pero viene Elmer, Elmer del club Monroe, se acomoda con el número 8, el Chinese, China Man, se acomoda con el número 6, juega sucesivamente con el portero, el portero juega para atrás tranquilamente, y con esto nos vamos a medio tiempo, con un medio tiempo muy descendente, señoras y señores. Este es el juego, estoy muy bien, porque aquí desde Tuplancho Sport Center empezamos en este, esta gran final, un empate, vamos, un empate, dos, dos, todo puede pasar en esta segunda mitad, Ahora sí, que van a jugar la gota gorda Estos dos Equipazos con el futuro Ahora sí Se acomoda otra vez Club Monroe, Club Monroe teniendo posición de ese balón Se acomoda otra vez Viene Ismael ahora sí decidido con todo Pero también no sabe que Edwin está decidido para todo Ahora sí, viene Elmer desde lejos Cababando ese portero Viene Ismael, viene Lejala Ismael por el balón Y ahora sí, el autor del César en el nuevo gol César se mueve para atrás Otra vez, Estados Unidos, vienen los tres por la banda Y ya lo vieron Marcelino se acomoda poniendo esa retención De esa defensa Ahora sí, viene César, César se acomoda, ya lo vio Y toma, atenta, la presto Ese Roberto trae Viene César, se amaga uno, se amaga dos Y juega para atrás con la banda Pero la posición y la defensa Marcelino, Juan y Vino, está presente Viene Ismael haciéndose de las suyas Ismael viene y se lleva uno, pero no siente la presión de los dos Ahora Ismael por la banda Ismael por la banda, se lleva uno Y le va a hacer su posición Ya está Y le cala a través del autor del juguete Ángel y no pasa nada, no asusta a nadie Viene con el número dos, se le va a volver a calar desde lejos Se acomoda, pero Rivaldo Reyes se para ese balón Se amaga uno Rivaldo Reyes amaga dos Ángel con el número diez Se acomoda Marcelino para atrás Tranquilo, juegan otra vez Otra vez empiezan a hacer lo que han estado haciendo en todo el partido Acomodando y reteniendo su juego atrás Ahora Ismael tiene ese segundo balón Se hace una burlada Y viene Ismael, quiere hacer su gol El número diez se acomoda El número diez Marcelino Ahora sí El golazo, golazo, golazo El número diez Haciéndose de las suyas La quiso, la buscó Y la obtuvo nada más Viene naciendo Viene con todo Viene Ángel con todo Haciendo sus jugadas César para atrás Seguen haciéndose de las suyas Levantando la cabeza Jugando para atrás Eric haciéndose Y viene otra vez Balón Y el portero Viene Ermer Viene Ermer El número buscando su jugada El número buscando su jugada Sigue siendo Ermer Sigue siendo balón Ya hay un golazo Ermer Se llevó a uno A dos A tres A cuatro Y con el portero Completó cinco señores Que golazo De su jugador Mira nomás Otra vez acomoda el pollo El chicken El crazy chicken Y el ribaldiño Otra vez juega para atrás Concentrándose otra vez Estados Unidos Viene y no quiere perder esto Pero Club Monroe Tiene la cabeza Ahora sí Que pendiente El portero sacando todo No quiere Conocer Nada Viene Roberto Con el número dos A calarle hasta el hoyo Y la recibe para acá Eric con el número seis Eric sacando Dice yo no quiero nada De él estar hasta el tope Elmer el autor de gol Viene Alex saliendo de la nada Elmer otra vez Alex otra vez Viene Elmer Viene Roberto Roberto con César César con El pollito chique Viene el pollito chique Por la banda solo Se acomoda otra vez Ya lo vio a Roberto Roberto sale por aquí Roberto sale por allá Ángel el autor de los dos goles Está aquí Calme la calme la Tranquilo Alex Tranquilo Toque la pelota Eso Tranquilo Tranquilo Viene otra vez Ángel el autor de los goles Viene Rivaldo Reyes Y van haciéndose la suya Otra vez Alex jugando Para atrás Así sucesivamente Hay victorias Con toque Hay victoria Ahora sí Ángel Ángel y César Ángel y César César y Edwin Edwin Y Va para atrás Estados Unidos Pero Club Monroe Anda buscando Donde van a entrar Y hasta acá nos llegaron Y otra vez Ahora sí Dando y dando Pajarito volando Viene el pollito chicken Le jala Pero ya está Nada más que esa resistencia fuerte Ismael viene con un pase De esos de Playstation Se acomoda Ismael quiere hacer su gol Ismael le jala Y no pasó nada La sacó el portero La puso y lo peligro Un dato Viene Ismael Ismael haciendo Quiere hacer su gol Le jala desde lejos A las manos del portero Ahora sí Que el portero Se puso en peligro Le temblaron hasta las patas Con esa parada Que acaba de hacer Viene César haciendo Y buscando su gol Rivaldo César Rivaldo Y otra vez Se acomoda con César Y Rivaldo Y vino el Me dice ¿Sabes qué? Présteme ese balón Que tengo hambre de más Otra vez saca Todo para afuera Eric haciendo De la suya Se para el balón Miren se acomoda Pero Ángel también quiere Ismael ya lo viene Por la banda Es buena Garl Dice No, ya que controlo No pasa nada Viene Rivaldo Rivaldo con un pase De esos de Playstation Roberto Y le cala Roberto Ahora sí Que se hizo presente Roberto Con el golazo 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 Y ahora sí Que este partido Está al tú Por tú Y ahora sí Que solo el Tukacho Es por centro Sucede en estos partidazos Y otra vez Eric se acomoda Eric Elmer Ismael le cala Ismael Ismael le pegó Con la zurda Y otra vez se acomoda Y el buen Acomodado Se saca todo para afuera Edwin no quiere comprometer Nada Marcelino Pan y Vino Se acomoda Y le pega Y con el número tres Y con el número tres El portero Cuidado Sucesivamente Viene César Se lleva uno Tranquilo Dos Se lleva tres Viene Marcelino Le pega Y se va por la banda Eric Eric Y viene Elmer Elmer le gusta Jalarle desde lejos Y Arrolla un jugador Y no pasa nada Viene Rivaldo Reyes Acomodándose para atrás Y le pega Al Ángel Golazo Golazo Le da Ángel Ahora sí Que toma Tu banana Ahora sí Que este partido Está más candente Que el partido De ayer Mira nomás Viene para atrás Otra vez Ángel Ángel se acomoda Ya lo vio Pero viene César César poniendo presión Viene Rivaldo Reyes Rivaldo Reyes Gíralo más Gíralo más Ahí se le ponemos El Ligerito Y le cala desde lejos Y para donde Portero Rivaldo Reyes Viene para hacer su chi Uno, dos Y Otra vez le cala Y nada Está nada más Que nada menos Esa defensa fuerte Del club Monroe Edwin le pega Edwin le pega Y No asustó a nadie Viene Elmer El que le gusta pegarle Desde lejos Se acomoda Viene Ismael Jugando limpio Jugando puro jugador Papá Mira nomás Toque Toma Juan Tú Y le cala Y viene Rivaldo Reyes Otra vez Pero ahí está la defensa fuerte Del club Monroe Se hace un estilo Ronaldinho Y dice juega balón Juega balón Y viene Roberto El autor de dos pepinazos Hacer de la suya Viene Y va para atrás Balón estadounidense Viene Edwin ahora sí con todo Ahora sí Vamos aquí Hacer esto candente Ahora sí viene César Se va Uno, dos Y elmer Y elmer Viene Misael Y elmer 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 Se va uno Le da dos Y a las manos Del portero Venga 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 Elmer Venga atrás Roberto Se va por la banda Y la tiene otra vez Enjo Enjo se acomoda Y la nada más Ese sigue No es un boludo Se levanta la cabeza Cuando toque ese balón Ahora sí Poñito Chiquen Se acomoda Venga Ya Se trabó Son dos Viene Edwin Viene Elmer Vienen todos Pero ese balón Pero quién dijo yo Hacer dice Toma Presta Y vale Y a las manos Del portero Viene César Viene Enjo Enjo César Y Roberto Los dos Los dos Los cierven Roberto y César César y Roberto Y Misael Ismael Todos Dicen Todos quieren gol Todos quieren victoria Pero solamente Habrá un campeón Y ahora sí Rivalda haciendo de las suyas Toma Tente La presto Vas a pen Toma Yo Tente Mira nomás Que baile Que amague Que bonito Pero no Concibieron nada Y retiene posición de balón Ahora sí Monroe Monroe Viene uno Y se va a colar Ese che Boludo Le va a colar Ismael Andra buscando su gol Pero no la encuentra Ahora sí Que anda Toque y toque puertas Pero no la abre la novia Otra vez Ángel Ángel y Cristal Viene por Rivaldo Viene Elmer Que le gusta hacerlo Seales viene desde lejos Y no pasa nada A mí se le va a gustar su gol César se le adelanta Pero le corte un cortito Viene César César se va con dos César contra dos César y golazo 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 Nada más y nada menos Que el número de César Ahora sí Para que sueñes con eso Le dijo al portero Para que tengas pesadillas esta noche Y ahora sí Ángel Se las van a devolver para atrás Ahora sí Con un partido muy tupido Roberto Roberto César Chiquen Todos Irán nomás a Caleb Cristal Todos echándole ganas Estos morritos Traen talento Irán nada más Ahora sí Regresa con el número 7 Cristal Contra dos Ese amontonamiento Irán nomás Alex Roberto Roberto se acomoda A través de las manos del portero Levanta la cabeza Viene Caleb en defensa Potencial Irán nomás Urazo Yanovich se acomoda Ismael hace una jugada Pero no le sale Roberto Roberto ¿Dónde está? Roberto se acomoda otra vez Viene Caleb Mira nomás Para que vean que aquí hay diferentes nacionales Llega el saldo de todo Viene Cristal Con ese tirito Bebé Se acomoda otra vez Y viene Elmer Elmer y César César y Elmer Elmer y César Otra vez se acomodan Por la banda Viene Caleb Viene Caleb Caleb la pasa Luego luego Viene Ray Viene Rivaldo Rivaldo viene y pierde la pelota Roberto El autor de los goles Ya lo vio por la banda Le dice Toma presto Ten 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 Y pases Pero no ha habido definiciones Tenemos unas buenas definiciones Si era nada más Ese gringuito hace de las suyas Otra vez se para Ángel Ángel con uno Ángel con dos Viene César 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 se mueve César 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 ve Roberto 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 va Rivaldo Y Rivaldo ve Nada Ahora sí Viene Club Monroe Hace una de las suyas Que lo anda deteniendo todo Pero Club Monroe está bien parado Viene Ángel Viene Ismael Se le va a hacer Se le va a hacer No se le ha hecho Viene y se le jala Para donde ese portero Otra vez Ismael quiere hacer su gol Viene César Tómate Vete Pero se encuentra La defensa De Club Monroe Bien parada Otra vez Con César se va Viene Club Monroe Otra vez César Otra vez Monroe Otra vez Club Monroe Viene Ismael Le va a jalar desde lejos Y a las manos del portero Ahora sí Viene el mero otra vez Él me se acomoda César la tiene Rivaldo rey La pide La tiene La goza Y le va a jalar Se va por la banda Rivaldo rey Rivaldo rey Viene el rebotoso balón Le dice Toma Ten ¿Quién? Yo Toma tú Ten Toma, toma, toma Y ya no más Se burla uno Se burla dos Álvaro y trae ese amontonamiento No dice nada Y vámonos otra vez Bien, había como 10 jugadores Sobre ese balón Todos quieren hacer de todo Pero viene César César buscando su gol Pero viene Monroe Club Monroe Viene candente Viene igual con su porra Ahora sí Viene candente Es con la porra Club Monroe Sucesivamente Estamos seguidos Tranquilamente Tira nomás ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Le cala César desde lejos Viene Rivaldo Rivaldo Y viene el portero Cristal viene Y Eric Se acomoda Marcelino Tomate Y no pasa nada Rivaldo otra vez Ya ve a César César se abre Se acomoda Le va a jalar Rivaldo Rivaldo otra vez Ya ve a César En la montona En la montona En la montona Dos, tres Viene César Le va a jalar Tomate Te la presto Eric No Eric No Áster Vámonos Ismael Pero sale Portero con todo Isma Venga tantito Venga Vaya Isma corriendo Corriendo Isma Y Baxi Le calan Otra vez Elmer Le caló Desde lejos Y no pasa nada Viene otra vez Clumón Robación De las suyas Manteniendo este juego Actualmente suyos Y otra vez Viene Viene Elmer Elmer Y Kevin Ahora sí Nada más Que se están poniendo Nervios Este partido Ahora sí Que todo puede suceder Puede salir campeón No puede haber un empate Y nos vamos a Penalti señores Viene a las manos Del portero El portero se acomoda Otra vez Tira nomás Ya lo vio Donde Ya vio el hueco Viene jugando Otra vez Viene el Criston Y Alex César Y Criston Criston Y César César Y Rivaldo Y ya lo vio Tomate Ante la presto Y se viene Elmer Pase de taquito Gira nomás Toma este de asada Dame dos al pastor Pero se la devuelven Para atrás Uno, dos, tres Y no pasa nada Viene Elmer Elmer le va a calar Se acomoda Y Kevin Bien parado En esa defensa Gira nomás Viene el portero Pechazo Tranquiliza ese balón Se acomoda Viene Ángel otra vez Y están dos Están tres Dos, tres Gira nomás Hasta acá no llueven Las pelotas Marcelino lo pega Marcelino Panivino Quiere su gol Se acomoda Se mueve Keke Se acomoda Kevin Y ahora nomás Otra defensa imparable Con una zurda Potencial Pero viene Elmer Pero viene Elmer Elmer y cuerpo Mira nomás Otra vez Están apeligrando Viene Elmer Y le va a que finta Esa se fue finta Señores Le había escondido La bolsa Viene Daniel Viene Caleb Caleb sacando todo Viene ir al portero Viene Otra vez Caleb Mira nomás Todo para afuera Ahora sí que ya se ve Nerviosismo De los dos equipos Final de 97 Entre Club Monroe Y Estados Unidos USA Viene otra vez Club Monroe Haciendo de las suyas Club Monroe se acomoda Tómate Ya lo viste Pura jugada César la regala Viene Angel El actor de los goles Para donde el portero Ahora sí Viene Elmer Calando Kevin Viene Quiere estar arriba No hay nadie Viene Marcelino Le va a jalar desde lejos Viene César Saca todo para afuera Ahora sí Aquí con su servidor Cristian Juárez Haciendo todo esto Posible para ustedes Desde tu casa Por center Y ahora sí Viene otra vez Elmer Elmer le cala Portero Y ahí está El gol Elmer Ahora sí que ha estado Busque y busque goles Toque y toque puertas Y ensartó Un error Y ahora sí viene Cristal Ahora sí Viene Cristal Y viene César César y Cristal Cristal y César César se hace uno Se hace dos Viene Cristal Y a las manos del portero Ahora sí regresa para atrás Viene Elmer El autor de unos goles Otra vez se acomoda para atrás Viene Edwin Edwin se acomoda Cristal 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 ¿Dónde estás? Y le jala Salen las espinillas volando El autor maté Que portero Se azota a los jugadores No pasa nada Viene otra vez Plumon Rowe Teniendo posición de ese balón Y no más Van tres Van cuatro Viene Elmer Y Kevin en la defensa Haciendo todo posible Mira nomás Se ha cantado para afuera Ahora sí Que le están poniendo Candel este partido Y otra vez el portero Se ha cantado para afuera Viene Ángel Ángel Se cae Solito Se empezó con esa hormiga Árbitro Vamos Bien otra vez Marcelino Panivino Se acomoda Ve ya lo vio ¿Dónde? Toma atente La presto Ahora sí Elmer Vámonos Y ya está La sacó La sacó Kylo Qué salvada Qué atajada De ese Defensa Lice el par Ese portero Mira nomás Otra vez Elmer 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 Se acomoda Y ese portero Vamos para atrás Crystal otra vez Crystal quiere hacer gol Crystal quiere hacer gol Viene Kylo Kylo con todo Kylo se acomoda Y va para atrás Marce Pónselo Marce Ahí está el güero Ángelo Vamos güero Venga Venga Dani Venga Venga regrese Pero si se acomoda Kylo levanta la cabeza Fue para atrás Viene por la banda Se va solito Roberto El autor de los golazos Al que le gusta hacerla Donde nadie los ve Y atrás el porterazo Sale para afuera Son dos contra uno Son tres contra dos Tres contra uno Tres contra dos Ahora sí Viene César César le va a calar César le va a calar Con el derechazo Y no le pasa nada Y ahora sí viene Edwin El güey ya lo vio El güey quiere gol El güey Alex El güey Alex El güey Alex El portero Y se inventa una Cuarto de chilena Pero no asustan a nadie Sigue siendo balón estadounidense Se acumula Estados Unidos Ahora sí Cristo quiere hacer su gol Viene el estadounidense Kylo Kylo le jala Viene Roberto Roberto uno Dos Roberto dos y tres Tabarindo Y no pasa nada Y otra vez Balota En el USA Y uno Dos Tres Edwin Dos Todos ¿Quién dijo yo? Nadie Va de noves Es de Club Monroe Club Monroe Asciéndose Le va a pegar Ángel Donde las aballas Se unió Ángel Y Ángel viene Y otra vez Y Marcelino Pan y vino Se acomoda Uno, dos, tres Toma Solito Ángel Solito Ángel Se la tiraron De los tres Viene Edwin por la banda Edwin ya César César vea a Roberto Roberto y César 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 Regaló ese balón Viene Son dos contra tres Tres contra dos Y ese gringuito Anda haciendo de las suyas Anda aquí Y anda allá Y le pega el güey Y no asustó a nadie Viene César Otra vez por la banda Y ahora sí Viene Mira nomás Mira el número dos Kylo Va haciendo de todo Aquí, allá Aquí, allá Mira nomás El portero El portero saca todo A las manos El portero Hasta ver Roberto Roberto se acomoda Otra vez Ahí viene el autor de gol Va a haber cambio Se acomoda Cristal Viene César Le cala César Desde lejos Y a las manos Del portero Mira si vuelve a entrar Con el número 16 Ismael Quiere hacer su gol Antes que nos vayamos Viene Ismael Recibiendo el fondo Y recibiendo la pelota Viene contra tres Contra tres Contra dos Contra uno Roberto Viene Ismael Ismael se va Viene Golazo Y ahora si Que este jugador Se ha aventado Tres pepinazos Se ha aventado Su hat trick Ahora si Que golazo señores Viene otra vez Regalan ese valor Se acomodan otra vez César se ve Tómate Te la presto Y ahora si Ya están volando Coñalazos Ahora si Que Cruz Monroe Quiere retener esta victoria Pase lo que pase Y ahora si A pocos minutos De esta final Que termine Y que sea Todo puede pasar En un minuto Otra vez viene El autor de ese hat trick Ángel se acomoda Otra vez Ángel la manda Por la banda Y no pasa nada Viene Ismael presionando Roberto Ismael Ismael y Kelo Kelo y Roberto Roberto y Edwin Edwin y César César y Edwin Edwin y César Y está la defensa De César César Viene César Viene César A los malos Del portero Que paradón Ahora si Que es el jugador De partido Ese portero Ese portero Se la lleva Con méritos Viene No la mitad Adiós Ahora si viene Kelo Bota A ver La acomoda Juega el balón Le va a calar Kevin Le va a calar al basador Viene y le pega Un tirito de bebé Mira nomás Ese bebé Y le se acomoda Otra vez Edwin Edwin y le regala Ese balón Regala ese balón Y ahí viene Ismael 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 le cala Y a la mano Del portero Ahora si que se ve La frustración De ese jugador Que quiere hacer su gol Pero no le encuentra Roberto y Ángel Ángel y Roberto Roberto 1 Roberto 2 Y Roberto le cala Y ahí se encuentra La defensa Otra vez Edwin se acomoda Edwin vio Se burla 1 Se burla 2 Sale entre medio de 2 Y ahora si regresa Otra vez Balón De Club Monroe Ahora si Club Monroe Estaba sacando Todo por el todo A su lado Esa camisa Está bien hijo Está bien Regresen Regresen Uno perdón El balón Y roberto Y roberto se va a jalar Y roberto se va a jalar Le jala desde la media Roberto Roberto Viene Ismael Y Kevin Viene Roberto Roberto Cristo Y roberto otra vez Se acomoda Era nada más Por la banda Keylos Keylos por la banda Y recibe a uno Recibe a dos Y a más Ángel Y a las manos Del portero Todo tranquilo Viene Edwin Edwin buscando gol Edwin quiere hacer de las suyas Edwin quiere hacer su gol Edwin no se quiere Quisiera hacer su gol Pero viene César César le cala una vez César le cala dos veces Pero que porterazo Pero que porterazo Ahí está el portero Ese portero Así que trae Las manos llenas Señores y señores Mira una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Quien dijo yo El portero estuvo presente Pero a ver si es cierto Ahora si viene otra vez Número cristal Roberto Dice Roberto Toma atención César te la presto Viene Kevin con la izquierda Fatal Le cala desde lejos Y no asusta a nadie Viene Edwin con la Derecha fatal Y le va a calar Pero se le estorba Ahora si Viene Cristal otra vez Cristal quiere hacer su gol Viene la defensa La defensa del club Monroe No es una de las suyas César otra vez Se hace una más De dos a más de tres Le va a calar No Toma atención Te la presto A las manos del portero Con esos tiritos No asustan a nadie Edwin Tranquilo 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 Marcelino Otra vez Marcelino Ya vio Donde Viene César César y Orgel Orgel le regala Este tiro Venga venga Vamos chavos Ahora si Ya Club Monroe Dan decididos a todo Mira nada más Cristal Edwin Edwin y Cristal Cristal y Roberto Roberto y Edwin y Kelo Jugando para atrás Se acomodan Dos contra uno Viene Kelo Viene Kelo Presionando Para la nueva César César le va a calar Desde lejos Mira nada Hasta Cristo Cristo le va a calar Edwin le cala César Ya está El golazo Que lo buscaba Quería gol Pedía gol Ya está Golazo de Cristo Ahora si que este marcador Se está poniendo muy candente Señores y señores Cada vez se acerca más El campeón a la victoria Otra vez tranquilamente Así sucesivamente El portero levanta la cabeza De donde Kelo Aquí haciendo Ismael Ismael buscando su gol Pero los nervios No le pueden ganar Se acomoda César Se lleva uno César la maguea Pasa para atrás Pueda tranquilo Toma ten Kelo Te toca así Dice toma El portero Y ahí está Y Y fue presente Número 6 Pero no pudo definir Y otra vez Y así Señoras y señores Esto se ve Que ya va El último tiro Se ve como el último tiro A ver si se le hace Uno, dos Que jugada señores Que jugada Parabón Que parabón Pero sigue Estados Unidos Estados Unidos USA Quiere ver un gol Quieren No quieren dejar aquí esto Esto no lo quiere dejar tirado Pero viene Ángel El ator del half-trick Viene Ismael Viene Ismael Erick se acomoda Ya lo vio Le va a pegar Erick Le va a pegar Erick Todo puede suceder Y se acomodan Ahora sí Este partido está más candente que nada Ahora sí que estos morritos están sacando el corazón por todo Viene otra vez Tres contra uno Tres contra uno El defensa Viene Marcelino Panivino Parado del portero Saca el todo Y no pudieron definir No pudieron definir Viene Kelo El jugador Irán No más Que jugado señores y señoras Que bonito partido Viene Roberto Roberto y Kevin Kevin y Roberto Irán nomás Marcelino Panivino Le va a calar Y viene Ismael Y ya se le va a calar Voy por su cuarto Voy Parabón Y ahí aclara todo Con eso aclara las cosas De que quién es quién Venga bueno Mira nomás Después de cuatro pepinazos Ángel Ha acumulado su cuarto gol Qué golazo Pero viene César Buscando su otro gol Viene César César se acomoda Otra vez viene con el número dos Roberto Viene Elmer Elmer Si tú sabes Viene Elmer Viene una vez Y ya está Otro golazo Ahora sí Qué cachando está este juego Ahora sí Se acomodan otra vez Estados Unidos No se quiere dar por vencido César viene Y se trae para atrás Echa para atrás Viene Estados Unidos Y ahora sí Señoras y señores ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Y se les felicita A los dos equipos Qué bonito Es lo bonito Qué partidazo Esto señores Esto sí es fútbol Esto sí es talento Qué final han dado Estos dos equipos Los equipos Por favor César ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!